Importante, nos vamos a tumbar en el suelo, piernas un poquito flexionadas, nos tumbamos, cabeza relajada y apoyada en el suelo y fijaros, los brazos los llevamos hacia el techo. Desde esta posición, cogemos aire y el movimiento es llevando los codos hasta el suelo. Perfecto, eso es, cojo aire cuando abro y soplo, bien, perfecto, eso es, muy bien, ya llevamos ocho, vamos, cojo aire, bien, cinco más, aquí, bien, nos quedan tres tan solo, recuerda siempre mantener cierta tensión en el abdominal, el ombligo un poquito hacia adentro y la última, muy bien, para levantarnos, importante, soltamos las pesas y ahora dos opciones, la mejor de lado y nos incorporamos, siempre me ayudo con una mano, bien, nos ponemos de pie, relajamos un poquito los brazos y estiramos.